Carlos, estamos aquí en la Europea y la pregunta sería, si alguien viene por primera vez a pedir un vino, ¿qué le sugerirías? Yo le sugeriría primero saber qué vino le gusta. Si su paladar es muy suave, yo le recomendaría una uva suave o afrutada. Si su paladar es muy seco, muy intenso, entonces ya depende del tipo de uva que desea o también su maridad. Por ejemplo, te diría, quiero maridarlo con comida mexicana, ¿qué le sugerirías? Pues podría ser un vino argentino, un malve o un francés, podría ser un chateau, que es un vino suave, va combinado con ese tipo de comida. Si alguien se va por el precio, que dijera, bueno, es más fácil para ti poder darle la elección por precio, ¿no? De una u otra forma. Por ejemplo, te digo, tengo mi presupuesto de 300 pesos, ¿por dónde lo guiarías? Pues ya depende, o sea, tenemos aquí en la Europea diferentes tipos de precios, están desde 90 pesos hasta 3,000, 4,000 pesos. Entonces ya depende del costo de la persona. Y tenemos vinos franceses de 80 pesos, de 90 pesos, tenemos chilenos, tenemos españoles, o sea, tenemos gran gama de vinos. Sí, porque se divide por gamas, ¿no? Baja gama, media gama. En la alta gama, ¿de qué precios estamos hablando? En la alta gama, pues están precios de 100,000, 200,000 pesos. ¿200,000 pesos? Un vino de 200,000 pesos que me puedas indicar ahorita. ¿Cuál sería? Pues podría ser un Petrus. ¿Y qué tipo de añadas tienen del Petrus? Depende, son 2008, 2012, son mejores añadas. ¿200,000? ¿Y este qué tipo de guarda tiene, más o menos, el Petrus? Pues ya son vinos de, bueno, alto. De gamal. Pues muchas gracias. Gracias.